El Pulso del Fútbol, Iván Mejía, Hernán Peláez, invita a Xelri Mula. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día, cuando nos preparamos casi ya en la víspera de la segunda jornada del campeonato que definirá ganadores para Copa, Libertadores, Estrellas, etcétera, etcétera. Don Iván, buenas tardes. Buenas tardes Hernán, señoras y señores, ¿cómo les ha ido? Bueno, estoy colocando en este momento el teléfono celular para que no pite, para que no suene. Danilo Barco de Jamundí me envía una anécdota de alguna vez que ella, la señora, un sobrino, se encontraron en Cali, en Unicentro Cali, en una ladería siciliano, le pidieron un autógrafo y el siciliano los abrazó, dio la foto y dice que qué señor tan querido. Bueno, me alegra saber que los deportistas colombianos van entendiendo que se deben al público también, ¿no? Jaime Alberto Tallet dice, en Bogotá, en la carrera séptima de entre 72 y 73, costado occidental, hay una valla electrónica que podría verla en el campino en reemplazo del horror tablero de bombillos ubicado en la tribuna norte. Yo creo que se podría alquilar, arrendar. Creo que la, la, eso que hay en el campino, en la tribuna norte, eso desaparece, hermano. No, correcto, pero pondrá el tablero electrónico. No, en la tribuna sur. No, no, está en la tribuna norte. No, 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 el tablero está en la tribuna sur. ¿Seguro? Seguro. Bueno. No, no, tiene toda la razón, está en la tribuna norte, sí, en la de millonarios. Exacto, en la norte. Claro, claro, en la de los comandos. Bueno, pero lo cierto es que hay que cambiar. No, no de los comandos, de millonarios donde se hacen los comandos, sino es de ellos. Bueno, muy bien, tranquilo. César Augusto, corredor Belandia, dice que leyó una entrevista de Juninho, y que contó esto. El mejor jugador con el que actuó fue Romario. En Vasco de Gama. En Vasco de Gama. En Vasco de Gama, con los relactores de la dirección, como Belandinho o Kaká. Que con Luxemburgo no tuvo una buena relación, según él, porque al técnico le gusta ver la estrella del equipo. Y que los cero libres son como pases, según él, lo importante es la concentración para darle distancia suficiente. Y es de los mejores cobradores del momento. ¿El mejor, Hernán? Es bueno, yo creo que es de los mejores, y ese tiene que estar arriba. Sí, le pega muy bien. Es bueno recordar que formó una tripleta célebre en Vasco de Gama, uno que se llamaba Bismarck, Romario y Juninho. Aquí hay un señor de Medellín, Freddy Zapata. Que dice, entré a una biblioteca y encontró esta frase, teoría es saber de todo y que nada funcione. Esto a propósito, dice él, de un pool de técnicos que tenemos en Medellín y que se reúnen en un programa, en televisión debe ser hablar de fútbol. En la primera fecha, el Maturana decía que el sistema que Medellín iba a tener iba a ser muy bueno de visitante. Miren lo que ha pasado. Gallego habla y habla y miren dónde dejó al bello. Ahora se agrega pelufo a la nómina estelar. A Juan José Peláez lo respeto, pero como ese es que hasta es un programa echado. Es decir, hablan de fútbol y la empresa que ellos manejan, en la del Medellín, no funciona. Remata el señor Zapata. Al principio fue el verbo y al final la verborrea. ¡Duro! Análisis para los colegas. Sí señor, que conste que lo leyó usted y lo dijo usted para que después no me escriban a mí. No, gallego entiende y Maturana. Es que hablar de fútbol es una cosa, pontificar es otra, adivinar es otra. Hay tantas facetas, señor. El King Galvis. Más jugadores que fueron suplentes. Eterno. Eterno, ya. Bienvenido Arteta y Antonio Cuevas del Junior, Javier Chimá, Leonidas de la Hoz y Calisto Chiquillo de la América y Reynel Ruiz. Calisto Chiquillo era el Junior. Sí. ¿Y quién? Y Reynel Ruiz. Reynel Ruiz. Y aquí hay un señor de Cúcuta, me dice, mire, goleadores del Cúcuta para el fútbol de Colombia han sido Verdun, 62 y 63, Lóndero, 71 y 72. No, pero Lóndero, ah sí, Lóndero llegó al Cúcuta. Y lo trajo el Cúcuta. Lóndero llega a la América inicialmente. Y después pasa al Cúcuta. Y después pasa al Cúcuta, sí. Silva Pacheco en el 73 y Jorge Díaz. Silva Pacheco no vino al Cúcuta, Silva Pacheco vino a Nacional. A Nacional, pero dio vueltas, que indio, apareció, después jugó inclusive en Junior y jugó en el América. Y la babilla Díaz, goleadores, jugando con el Cúcuta. Ah, le faltó uno, Walter Sosa. No, no, aquí me dice, Felipe Marino también jugó, Américo, bueno, Montalino. Le faltó Walter Sosa. Walter Sosa en Santa Fe también fue goleador. Sí. Ernesto Herrera desde Arizona. Ay, chechón culo. Bueno, ¿se acuerdan que nuestro gran entrenador Gabriel Ochoa fue suplente por muchos años de Julio Cosi? Sí, señor. Eso es cierto. Sí, y es cierto esto, Hernán. El día del debut en el Campín de Julio Cosi, lo goleó el Cúcuta Deportivo. No, el día que, bueno, el día que debuta en Colombia, lo hace en Cali, pierden 6-1. 6-1, que Valeriano le hizo 3. Valeriano López fue el hombre que lo amargó. De cabeza. ¿Y cómo es la vida? Años después, en el 60 de la decisión, los que usted mencionó, Real, Di Estefano y Villaverde salen de Colombia a Europa. 60 de la decisión, los que usted mencionó, Real, Di Estefano y Villaverde salen de Colombia a Europa. Brito vino al Cúcuta después de pasar por España. Bueno, de Pereira, ya le entregaron el megabus a la familia López, también el equipo en la A. ¿Qué más tienen que entregarle para que demuestre su incompetencia? Firma el buen Carvajal. Lenín Pérez da una opinión sobre el Real Madrid que una cosa es jugar y golear al Racing de Antandé, al gimnastic, al recreativo, y que el León los puso en su sitio. Así es. Bueno, de las nubes, Betulia. Edgar Castilla, ¿cuál panameño se ha destacado en el fútbol internacional? Y además, ¿cómo un 40 de los goles de Blas Pérez han sido de cabeza a goles del extranjero con más goles o mejor cabeceador en nuestro fútbol? Bueno, ¿a quién? Me llamó a mí, José Antonio Campo de Cablecentro. ¿Y qué le dijo? No, para hablar de la función social. Le dije, mire, yo no estoy interesado en la función social, ni en los estatutos, yo no estoy interesado en nada de ese cuento. Yo lo único que quiero saber, señor Campo, es ¿cuándo vuelve el servicio de Fox a Cablecentro que compraba unos suscriptores? Me dijo, no, es que estamos en negociaciones. Le digo, bueno, pues entonces que su empresa le diga a los suscriptores que llaman a protestar porque no tienen el servicio, que están en negociaciones y que pronto volverán. Muy bien. Y si no lo logran, pues que devuelvan la plata. No es poniéndose bravo, Campo. No es prestando el servicio, papá. Pero es que como usted les habla duro, el tipo también se va a entrar. No, pero es que yo no me asusto con que me hablen duro tampoco. Por eso. Entonces él dice que en 15 días que lo están revolviendo. Muy bien. Ya saben los oyentes de Cablecentro Caracol. Por una nota del Valledupar, tenía que salir el conjunto vallenato, que estuviera bien. Eso fue lo que dije. Bueno, ahora me convierte en enemigo de Valledupar. Ese es el revoltor de ese país. Tranquilo. Carlos Rodríguez dice, ¿quién es o quién fue el jugador activo de mayor edad que no haya sido portero? Yo entiendo que en este momento es el Chaca Palacio, ¿no es? El que tiene 36 va para el 37 pirulos. Sí, entiendo que ese dato lo vimos hace poquito. Sí, creo que el Chaca camina por ahí. Bueno. Pregunta alguien si es cierto que Falcione se jugaba dos paquetes de cigarrillo al día con la complacencia del profesor Ochoa. Sí. Y que si él debería ser el portero del equipo de chupadores de Peláez. No, no. De chupadores y fumadores, amigo. Sí, pero fumaba y qué. Porque Peláez aparte de chupadores y fumador. Café Águila Roja te acompaña con cariño. Hora de llegar muy alto. Con Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? Una buena tarde, 21 minutos, en El Pulso del Fútbol. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Señor, ¿me deja uno final? Sí, porque la pauta... Héctor Santana sobre el tema del futbolista riseraldense. Héctor Santana, el editor de Deportes del Díaz de la Tarde y manda ahí. ¿El que más lejos ha llegado? José Fernando Santa, único peregrano en un mundial. Es cierto. Los que más han logrado, Edwin García y Rubén Darío Velásquez, campeones con once caldas en la Copa Libertadores. Cierto. Al que más recuerdan, a John Evisón Castaño, aunque no pasó nada. Y el de los últimos tiempos, Rafael Árlex Castillo. Aunque pintó muy bien en su momento Johnny Acosta. Sí, señor. Bueno. Ay, arqueros, me mandaron también el dato de portero riseraldense. César Márquez y Pedro Pablo Rodríguez. Bueno, Iván, lo invito a que entremos al repaso. Empecemos por la Copa Nissan Sudamericana, que ya tiene finales. Qué bien juega ese Pachuca, y qué bien está jugando el muchacho. Y le quiero decir algo a ver si está de acuerdo conmigo. Sacan a Chitiba y el que entra de gol ahí mismo. Le quiero decir algo a ver si está de acuerdo conmigo. A ver. Me parece que el penalti sobre Equivaldo no fue penalti. Como esa, le producen 40 por partido. Eso, uno. Me pareció la expulsión absolutamente injusta. Esa sí fue injusta. ¿Y el penalti no le parece, Hernán? No, yo porque... En la Comesa hay 40 por partido. Sí, pero Iván, así como hay 40, hay árbitros que los pitan, otros que no. Eso parece que no tiene como un formato. Me pareció arbitraje localista, en todas las cuales no lo merecía, porque Pachuca le gana a ese equipo fácilmente. Con 11 o con B. Sí. Pero el arbitraje fue localista. Bueno, Miguelito Calero se come el primer gol. Se lo come en Teritico. Y qué bien que está jugando el muchacho de Chitiba, ¿no? Y Ferreira la metió. Me responde una pregunta, señor. El problema es que... Iván, el problema es que sacan a Chitiba, y el que entra es a Damián Álvarez y siempre hace gol. Me responde una pregunta. A ver, señor. ¿Por qué tiran a Chitiba a la derecha siempre? ¿Siendo zurdo, dice usted? ¿O con tendencia a la zurda? ¿Por qué le cambian el perfil? Pero no le va mal. Siempre juegan por zona derecha. Pero no le va mal. Y tiene que enganchar. Sí, pero no le va mal. No, no le va mal, pero usted como técnico... Como usted también tiene veleidades de técnico igual que su otro tenor, amigo. Y Gallego. No, Gallego ha sido técnico. Mire, no. Ni el otro tenor hubiera sido técnico toda la vida. Él cree que le puede dar consejo a todo el mundo. No, pero mire. Acuerde que los zurdos se defienden bien por la derecha. Yo tengo dos casos que recuerdo... A mí no me gustan los jugadores con el perfil cambiado. A mí me parece que sí los aprovechan bien. Vea, hay un caso en este momento... Aunque le recuerdo un caso, ¿no, Hernán? No, yo recuerdo. El gol más lindo de la historia del Mundial lo hizo Maradona... Entrando por la derecha. Bueno, y yo le tengo otro. Aquí hubo un jugador, Oscar Matosa, un zurdito que trajo el once caldas, que jugaba muy bien, siendo zurdo por la derecha, porque con comba metía el pase. Bueno, en esa época se jugaba con puntero. Pero en este momento hay un zurdo que juega bien por la derecha. ¿Sabes cuál? Ese del Huila, Rodrigo Marangoni. Siendo zurdo juega bien por la derecha. Y yo creo que Chitiba no se... Ahora, la ventaja que tiene Chitiba, Iván, es que le juega por la izquierda o por la derecha. Sí, sí. Y anda bien. No sé, a mí me parece que siempre tiene que enganchar hacia el medio para meter el centro. Sí. Pero me llama la atención que Ojitos Mesa lo utiliza siempre por derecha. Y siempre tiene sorpresa. Y juega muy bien. Muy buen equipo ese. Muy buen equipo. Yo creo que ese partido va a ser muy bueno, porque ese va a ser un partido abierto, el Colo-Colo. Eso le iba a decir que es una final buena. ¿Sabe qué no me gustó, Hernán? No me gustó los comentarios del agente de Fox respecto a Paranaense. No lo oí. Le dijeron desde equipito hasta equipo de barriada. Y valdría la pena recordar que ese equipito o equipo de barriada, o todos los telinos de cocha que le dieron, eliminó al gran River Plate. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No se puede minimizar. Primero miren el ojo propio. Hoy no se puede minimizar a nadie. En fútbol menos. Sí. Bueno. Ese paranaense tan malo, pues sacó a uno más malo, River Plate. Tendremos campeón entonces en los primeros días de diciembre de la Copa Nissan Sulamericana. Y el campeón no será ni argentino ni brasilero. Ni colombiano será. Pero con colombianos. Tenemos tres en el Pachuca y uno en el Colo-Colo. Cuatro colombianos. Tenemos una buena cuota, ¿no? Sí, señor. Fíjese que tenemos en la... Ah, ¿verdad que sí? Está André Felipe. André Felipe. Y cuatro colombianos en la final. Y los colombianos son... Quiero también decirle que me parece que anda en un muy buen nivel a Quibaldo Mosquera. Y otro detalle que me sorprendió, perdiendo 1-0... Y ese Cristian Jiménez juega bien. Todos, hombre. Ahí no hay uno que juegue mal y ese caballero lucha bien. Y ese, ¿cómo se llama? Cacho, ¿es qué se llama? Ese José Luis Cacho. Ese también es Cacho adentro. Ese también es Cacho adentro. Ese gol de cabeza, pues. Sí, sí, no, pero estuvo cerca. La peleó, le cometieron un pénalty. No, no, la luchó allá arriba. Y este, ¿qué hace aquí? Una jugada. Y este, ¿a qué hora salió? No, fue que lo vi colocado allá dentro del área. Y levántenle la pelota. Quiero decirle una cosa. En honor a la verdad, a Quibaldo, si hacen una convocatoria ya de selección... Tienen que estar en selección. Por favor, me lo llaman. Estoy de acuerdo con usted. Fíjese. Anda en un muy buen nivel. ¿Aquibaldo? Muy bien. Aquibaldo. Hola, Iván. Hay una novedad hoy. Eso uno. Sí. ¿No me va a hablar de la final de la vez, señor? No, por eso es que voy con eso. Voy con Valledupá. Quiero decirle también que Ferreira está jugando bien. Sí. Oiga, increíble. En el primer minuto del partido, Donald Millán, gol libre. Y con ese 1 a 0, creo que el Will está bastante asegurado para el partido de regreso. Los agarró cansado. En frío. En frío. Los agarraron en frío. Claro que había llovido. Chachos, hay que entrar concentrados a la cancha, metidos en el cuento. A uno le hacen un gol o un minuto y lo dejan frío. Si no, pregúntale a millonarios. Uno puede descuidarse. Pero un momentico. Si a usted le hacen el gol en el primer minuto, a usted le quedan 89. Triste cuando le hacen el gol en el último, ahí no hay chance de nada. O sea, el Valledupar tenía y tuvo oportunidades de empate. Incluso en el final se perdió una clara. Pero hay que agradecerle a los canales regionales, Iván. Capital, Telecaribe, que ofrecieron el servicio. Y eso que se retrasó el partido casi una hora, ¿no? Bueno, señor. ¿Sabe qué? No, es que tenemos que hacer una pausa en el Pulso de Caracol. Caracol Radio. 100.9 FM Bogotá. Caracol. Vive la vida. Seguimos en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Hablamos de novedades en Colombia rápidamente. Hablamos de novedades rápidamente en Colombia. Les tengo, por ejemplo, que fueron ratificadas las sanciones de Aristizábal y González. Sí. Dariz González. Seis fechas de que Aristizábal ya ha pagado tres, le quedan tres. Le quiero confirmar que el Pecoso Castro salió pidiendo dos hubo a veces que me parecieron o son importantes. Caracho Domínguez y Leider Preciado. Y pidió otro, a Juan Carlos Ramírez. Ay, a Juan Carlos Ramírez. ¿Los conoce a los tres? Sí. Entonces alguien desde Manizales dice que si el Pecoso iba a armar el equipo del hospital geriátrico. ¿Por qué, señor? Pues eso dicen en Manizales. No, tampoco. A mí me parece que se está armando un equipo con gente a la que él tiene confianza. Y él tiene mucho pelado ahí de las inferiores del 11K. Pero me llamó la atención el tema de Leider. Leider es que está aburrido en Bogotá. No, señor. Precisamente, Leider dijo que él quería seguir en Santa Fe, que le había ido muy bien con el Cali, con Calda y tal. Sí, en Santa Fe. ¿Quieren que él siga? Él quiere seguir. Ahora, Iván. Ahora, también me dijeron algo, Hernán. ¿Qué? Lo subieron a la báscula. Ay, Dios mío. Lo subieron a la báscula antes de irse a esta temporada de mini vacaciones. Bajaron de la báscula y Sarmiento le dijo, te has subido un kilo y medio. Ah, pero de nada. Ah, no, Hernán. En el peso de Leider no puede dar ventaja. No, por eso, pero lo rebaja más. Y le dijo, lo quiero que me llegue con un kilo y medio menos cuando reine. Porque de esto depende el compromiso. Si usted no se compromete a cuidarse físicamente, no me sirve. Bueno, mire. Le dijo Sarmiento y creo que tiene todo el derecho a decir. Para los hinchas del Santa Fe, el equipo está trabajando. Pues ahora Peláez también defiende los borrachos, los bebedores, los fútbol. No, porque si usted me dice que tiene cuatro kilos o si es tenaz, pero un kilito lo puede bajar. No, Hernán, un kilo y medio en materia de jugadores de fútbol no es aceptable. Porque eso se traduce en masa de gordura. Bueno, en todo caso, está trabajando Santa Fe. Y llegó el panameño Luis Moreno, un defensa que estaba en el envigado. Usted dijo ayer que Sarmiento ha pedido dos defensas, ¿no es cierto? Sí, sí, uno es el panameño. El panameño que ya llegó. Ya viene. No, ya hizo práctica con Santa Fe. Sí, sí. Entonces, están despertando rápido los equipos que llegaron por favor. Ese jugador estuvo en el envigado, ¿no? Sí, señor, viene en el envigado. Y tiene buena referencia y les gustaba también el otro defensor. Y yo se lo dije ayer, se va a quedar Iván Garrido. Pero todo depende de la charla del presidente. Iván, ¿el pasó no de Bucaramanga? No, van a hacer uso de la opción. ¿Ah, sí? Sí. Todo depende del tema. Ah, y me soplaron por ahí que a Santa Fe y al técnico les gusta Marín. Ah, Vladimir Marín, que le dije yo ayer. Bueno. O sea que el hombre va a preocuparse mucho del sistema defensivo que fue el talón. Tiene que arreglar la defensa. El ataque fue el ataque más goleador de Colombia. Es cierto. Bueno. Que miren el ataque. Ah, y como le conté, Gamarra sale. Sí, Gamarra termina su contrato. Hola, Iván. Hablando, salimos un poquito de Colombia. Porque es que tengo... No, tengo algo más de Colombia. A ver, hombre. Lesionado John Charria. Uy, ¿del Tolima? Del Tolima. No va en la segunda fecha. Y no está tampoco Dumas Rueda. Y lo reemplaza Camilo Ramírez. Me parece que Tolima se desfondó, ¿eh? Ahí le va la falta. Pinta a desfondarse. Si Tolima no gana este partido, queda con las cuentas complicadas. Por lo menos se le puede alejar el Cucutano en la reclasificación. Digo que es un objetivo que puede... No, no, no. El tema así. Sí. No, pero en el otro se le aleja es... Se le aleja durísimo el Nacional. También. Que queda con seis. En todo caso, le van a refaltar dos veteran... Bueno, Dumas es veteranísimo. Buen jugador. Pero no está. Y Charri es el que estaba haciendo... Creo que Charri tiene siete u ocho goles. Eh, Charri... Bueno, salimos entonces de Colombia. Salimos de Colombia porque tengo... Ah, yo le tengo una de Colombia. A ver, hombre. Qué chivita. ¿Cuál? Kiko Barrios. Jesús Kiko Barrios. Jesús Kiko Barrios. El pastor Kiko Barrios va a ser el nuevo técnico del Envigado. ¿Ah, sí? Sí. Eh, el pastor... Eso me lo soplaron de muy buena fuente. Kiko Barrios va a dirigir al Envigado. Hola, Hernán. Nosotros habíamos hablado que había retornado al país Libia y Sarenas. No. Está en Colombia Libia y Sarenas. Pero en vacaciones era. No, 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 Hernán. Eso no le cumplieron. Eso. Ah. Los empresarios se formó un problema. Apareció Uda de por medio. Eso. Como ya me enteré y lo investigué todo. Sí. Ese jugador aparecía en la hoja... En la hoja no. En la página web del Lazio. Inclusive lo comentamos como tercer arquero. Ah. Usted me dice que se regresó. Entonces... Está Uda de por medio. Y Hernán... Aquí hay un problema. Yo creo... Con todo respeto... A mí me parece que... Cuando los jugadores colombianos se van al exterior... Ellos tienen que solicitar algo que llaman los gringos transfer de la federación. Yo creo que la federación se debería reservar el derecho y decirle... Venga. Venga Hernández y venga Arenas por decir algo. Los dos últimos. Vengan. ¿Cuáles son los papeles que ustedes tienen? ¿Qué les firmaron? ¿Qué es lo que tienen? Se van a ir. Muéstrame a ver qué garantías les dan. Porque los están llevando como a ese muchacho Hernández y vuelven y lo traen. Yo tengo toda la verdad del caso de Hernández. ¿Qué pasó? La investigué y la investigué y supe cómo fue. A ver. El problema fue así Hernán. A ver. Villate. Julio Villete. Sí. Alberto Romero y Sandra Uzcategui. ¿Romero es el de las boletas ese? El mismo. Ya mi madre. El mismo. Fíjense hasta donde llegué yo a la investigación. Muy bien. Ellos consiguen que Mariano, Mariano Torres, reciba el poder del envigado para manejar el caso de Sebastián Hernández. Muy bien. El apoderado. Llegan a un acuerdo con Comparada, que sí sabía. Ah, sí sabía. Julio Comparada sabía y delegó en Matero, así se llama, no sé el nombre, Matero, el secretario general de Independiente, el manejar la cosa. Los e-mails y los fax que le mandan a Mariano Torres son ciertos, son correctos. No son, lo que pasa es que Perico Pérez no iba en el negocio, ni Perico ni Burruchaca iban en el negocio. O no sabía. O no, no, no sabía porque no le dijeron nada, no iba en el negocio. Todo iba muy bien, entonces cuadran un millón doscientos mil dólares en tres cuotas de cuatrocientos, de los cuales a Millonar le tocaba el diez por ciento. Ah, no es algo. Cuando llega la hora de la verdad, Mariano Torres saca del negocio a Romero, a Villate y a Sandra. Los cabezó. Los descabezó, entonces estos tres se fueron y le dañaron el negocio en compañía de Comparada. Torres no es inteligente. Esa fue la verdad, la investigué y la supe. Está muy bien. Esa es la verdad. Pero lesiona el daño al muchacho. Claro, el gran damnificado es el jugador. Bueno, Iván. Ah, no me puedo ir de Colombia todavía, porque tenemos una invitación, va a ser difícil atenderla. Ah, y quiero decir algo más. Quiero decir algo más. No tiene nada que ver millonarios en el tema. Muy bien. Absolutamente nada. Y no tenía nada que ver. ¿Cuál era la prisa de López? Es tratar de conseguir ese 10% para millonarios. El 10% que le corresponde desde el negocio que está pactado. Eran 100 mil dolaritos que servían. 120 mil dólares. Por eso lo dejó ir. Bueno, mire, Iván, no podemos atender esta invitación porque es para el próximo sábado. Se arma el Colegio de Árbitros de Bogotá, con patrocinador a bordo, avalado por Di Mayor. Y el sábado es el lanzamiento. No los podemos acompañar a los muchachos de Bogotá. Bueno, le tengo datos de un jugador ecuatoriano, Reascos. Neyser. Neyser, que juega en la selección ecuatoriana. Y que juega en la liga deportiva. Está en San Pablo. Él llegó y se lesionó. Pero ayer empezó a trotar ya al campo. Pues fue porque San Pablo está trabajando ya. Sin embargo, hoy aparece Iván la información según la cual River podría llevarse a Reascos. O sea, ese sí cayó parado. No jugó en San Pablo. ¿Será que hay algún cometero por ahí apareciendo en las mismas cometas de siempre? Y Pasarela. Ah. Y Juan Carlos Toja definitivamente entra en la lista de jugadores que salen de River Play. Sí. Hoy Pasarela dice haber hablado con 5 o 6, entre ellos Toja. Y usted, a ver, ¿con qué me va a salir? A ver. ¿Con qué me va a salir? Universitario de Deportes quiere al Tigre Castillo. Se lo dije ayer. Y el que está haciendo fuerza para que lo lleven es Mayer Candelo, quien le habló a Amado Lunes del tema. Yo le recuerdo. Pues imagino lo que puede ser esa sociedad. No, les refresco. Los dos estuvieron en el mismo tiempo en Vélez Arfiel. Sí, señor. Donde Castillo era titular y Mayer no era titular. Hicieron buenas migas. Ajá. Amado Lunes lo conoce al Tigre Castillo. Tiembla, Lima, tiembla. Se llama Amado y Candelo se llevan... Tiembla, Lima, tiembla. No, ¿por qué, señor? No, nada. Dame buen jugador y yo te... Bueno, miren. Ay, no, esto sí. Pobre. Oiga. Ay, además la carta de libertad la tiene en su poder el Tigre Castillo, ¿no? Puede ser que Millorario le renueve, no sé. O que se vaya. Bueno, Iván. Ah, esta sí es la última. La tengo que averiguar, hombre. ¿Cómo le parece que... Parece que sí hubo licitación. No estoy muy seguro. ¿En qué? Porque apenas se presentó un oferente. ¿En dónde? Para revisar todo el sistema de dinaje y campo del Campín. A un solo oferente. Parece que el líder ya adjudicó ese trabajo. Ay. Y hay una discusión brava entre millonarios que están en las finales y la alcaldía. Porque el líder... Yo había dicho diciendo que salían campeones, paraban eso. Eso. Pero que tenían que ganar. Sí. El líder, como que le dijo Lucho Garzón al señor López, vea, si clasifican para la Copa Libertadores, yo paro los trabajos. Pero si no clasifican, el estadio va a remodelación, pues la cancha. Sí. Entonces, hágame el favor, el rollo que tienen los tres equipos de Bogotá, porque tiene usted razón, ese estadio de techo no está aprobado. Están ahí haciendo inventos, que tribunas provisionales, peligro. ¿Hablamos de negociados y de eso? Después de esta pausa, entonces. No, no. Antes, antes, para dejarlo pensar. A ver. ¿Cómo le parece la belleza de la Federación Ecuatoriana? ¿Qué hizo? Les prometió un premio a todos los jugadores y al cuerpo técnico de la selección para si pasaban la siguiente ronda. Del Mundial. Los pasaron y este es el momento en que no han pagado. Los jugadores están que trinan y uno que está muy molesto es el técnico. Suárez. No le han pagado al jugador, no me han pagado a mí. Esto no es cumplimiento, esto no es seriedad. Esto estaba prometido. No cambiamos en ninguna. Hernán, Hernán, son hermanos nuestros ya, la plata consignada en Suiza y ellos no quieren pagar porque les tocaron dos millones y medio de dólares. Claro, claro, claro. Entonces no se roben la plata, dirigente ecuatoriano. No, no la amasen que no es de ustedes. Señor. Eso. Pausa en el Pulso de Caracol Radio. Regresa el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Hola, Iván, varias cositas. Ayer el Barcelona ganó, me parece muy fácil. Sí, jugando muy mal, Hernán. No, perdón. Oh, está jugando muy mal. Sí, pero los tengo... No, perdón, Hernán, pero está jugando muy mal. Sí, pero los técnicos le van a contestar, sí, pero necesitábamos ganar porque ese era el... Pero tuvieron suerte de hacer un gol muy temprano, ya un remate de Yuli, después se vieron apremiados, se vieron complicados, no hubo manejo. Pero después... Definitivamente Ronaldinho está jugando a nada. Después 2-0 y ya, terminó la película. Lo cierto es... Hoy no tenemos fútbol en Europa o si no? Sí, hay Copa Huefa, la que no le estamos parando, que hace atención. La Copa Huefa. Le quiero decir de la jornada de ayer, que me vi ese partido. Es que un oyente escribió sobre eso. ¿Cómo un equipo va a la Liga de Campeones y otro va a la UEFA? ¿No es cierto que es el primero y el segundo van a la Liga? El primero y el segundo pasan a la siguiente ronda de Champions. Y el tercero... Y el tercero juega a Copa Huefa. Ingresa a Copa Huefa a la siguiente ronda. Ah, ya. Bueno, muy bien. Bueno, Hernán, de lo que me vi, el Chelsea no quiso hacer nada frente al Werder Bremen. Uy, se lesionó. Mourinho, eres un tramposo. Oye, Iván, y ese Balais que se lesionó y jugó muy mal. Sí, jugó mal. Bonito gol de Hernán Crespo. Sí. Pero tampoco el Inter jugó bien. El Inter ha apretado uno a cero y ahí se mantiene. Ha ganado también el domingo uno a cero. Sentando a Figo, pero Iván Ramiro metió pierna, estuvo ahí. Ganó bien el Valencia, que se prepara para el partido frente a Real Madrid el próximo domingo. Dos goles con el problema de la lesión de Villa, que es su gran artillero. Hola, Iván. Se nos olvidó anotar que Miguel... Porque a veces preguntan. Miguel Calderón es el capitán en este momento del Pachuca. Y no quiere volver a Colombia. Quiere quedar a vivir allá. No, Iván, es que, vamos a ser sinceros, la plata que paga México al jugadores extranjeros es muy buena plata. No la pagan en el continente, mejor dicho. Bueno, en Sudamérica no la pagan. Por eso emigran esos jugadores. Calderón lleva, como decíamos, desde el año 2000, yo creo que se va a venir Calderón por acá. ¿Quién le va a pagar a Calderón? Ay, quiere quedarse de vivir allá. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, quiere el hombre por allá. Bueno, está bien. Bueno, eh... Mírese ya. ¿Usted supo lo que le pasó a un conocido nuestro amigo? ¿A quién? A Pascutini, a Aurelio. Ah, él manejaba las inferiores de Rosario Central. Manejaba, dijo usted bien. ¿Ah, sí? Resulta que a Aurelio y José Pascutini se le aparecieron la barra brava. Ay. Le pintó el apartamento en toda la ciudad, barras, gracias de todo, lo tratan de cometeros. En compañía del presidente, hoy fue y renunció. Dijo, no me los aguanto, me están amenazando, me voy. Renunció Pascutini porque la barra brava lo presionaba. Le pidieron plata y le pidieron poner a los jugadores de un empresario bandido que haya. Hola, pero eso está pasando. En Brasil ayer, siete jugadores de un equipo que está peleando la C, una cosa... Se fueron. Precisamente por lo mismo. A Menas Dino no jugamos más. Siete de los cuales tres eran titulares. Bravo el tema. No. La Volpe descartó que se fuera de boca. Dijo, no, yo estoy bien aquí, si me gano, ¿por qué me voy a ir? Se va a bajar el bigote si gana, ¿no? Sí. Usted también... Bueno, no, dejémoslo ahí. Oígame, Sidane... ¿Pero cuál es su problema con mi bigote? No, 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 no. No, no, ninguno. Le digo una cosa, es que cuando la gente se quita el bigote, se quita cinco años de encima. Yo no necesito quitármelo, yo soy más joven que usted. Bueno, Sidane apareció en Madrid después de cinco meses de haberse alejado del fútbol, fue a saludar a sus excompañeros, estuvo con ellos y tal. Dice recordar o tener muy buenos recuerdos del Real Madrid, Sidane. ¿Será que está buscando ya... Operarán nuevamente a Luciano Figueroa. Hola, no, ese sí está muy bien. Ese tipo no va a poder jugar. El muchacho tiene el ligamento cruzado izquierdo y parece ser que no va a más. Segunda operación. Y ese jugador lo compró el Genoa y pagó una buena plata por él y no lo ha podido tener. Hola, Iván, tengo que devolverme ahora que usted mencionó a ese jugador. Bueno, Valenciano parece que perdió mucha condición, ¿no? Sí. Fíjese usted, bajó de peso y todo, pero perdió condición. Sí, Hernán, se pierde fuerza, se pierde fuerza. Y del Junior, sé que Haider Palacio, no sé por qué dicen que de pronto va a Nacional. Haider Palacio y el Pioja Cuña están... Y se armó un bochinchenar en Barranquilla, Iván. ¿Con qué? ¿Lo de la canción? Una emisora colega nuestra olímpica. Sí, sí, sí. Olímpica, no es de Los Charles. Buenísimo. Eso es que Los Charles llegaron a Los Delímpicos. Es un programa de la mañana. Hacen un programa donde estaba una niña y estaba Urruchurto. Sí. Y entonces cogen una canción y la desmenuzan y le ponen nombre. Una canción de salsa. Sí, entonces cogen una canción del Gran Combo. De Gran Combo. Que se llama No hay cama para tanta gente. Exactamente. Y en esa canción de No hay cama para tanta gente metieron a todos los jugadores, chupadores y vagos del Junior. Metieron. Y a López. Y metieron al sur, les metieron a todos y ellos que lo oyeron en el bus y se fueron de inmediato para la emisora a revirar y que tataron mal a periodistas. ¡Qué horror! En lugar de dedicarse a demostrar que son unos profesionales. Así se tomen sus cervecitas. Llamada. Patrocine más. No, estoy patrocinando. El problema de yo no es que una mano de chupadores. La cerveza tiene una cosa muy buena. ¿Usted es socio de Bavaria? No, no, pero las cervezas dicen que como eso es de cereales, ¿no? Tiene su cuenta. Eso tiene malta. Por eso. Centeno. Eso da fuerza. Ah, delicioso. Para un buen calor una cerveza. Sin duda. Y huye. El calor de Barranquilla en Solanilla. Oiga, ese Domenech, el técnico de Francia, dice que llamó al Papa de Higuaín, que había jugado en Francia. El hombre pretende, ese Domenech, enviar, dice que una comisión a Buenos Aires a ver cómo anda Higuaín. ¿A conversarlo? Sí, yo no creo que lo convenza. Porque es que ese Higuaín definitivamente, Iván, termina jugando en Europa. Ah, de eso hice pasar en la hora que comenté que sale Toja. Dijo, no, es que de pronto este muchacho se va, entonces vamos pensando ahí. Cosa que le abriría la titularidad a Falcao García. Sí. Porque el otro es Farías. Pero dicen que lo van a mantener, ¿no? Sí. A Falcao, a Toja no. No, no, no. A mí me parece que en el caso de Toja, pues, se ha vuelto lástima, lástima por Tojita. Otro aguacate. No, no. ¿Sabe por qué aguacate? Pintaba bien. No, no, lo maduramos a punte periódico. Haga de cuenta como Juan Manuelito, el ministro. Sí, yo. Es un ministro aguacate. ¿Usted sabe por qué? Maduramos a punte periódico. Él y Pachito. Tienen periódico. Si no hubieran sido santicos y del tiempo no harían nada. No, no, apunte periódico. Dunga se volvió, después de la moda que lució en el partido frente a Suiza, se volvió, pues, la atracción ahora en las pasarelas de Brasil. Sí, pero yo le digo, si esa es la moda, yo prefiero... Le preguntaron... ¿Qué tal ese sombrerito rojito que tenía? No, no, qué horror. Y la corbata dijo, no, es que la corbata es muy incómoda para trabajar, entonces ahora va. Eso está bien, pero el sombrerito, el pañuelito, no. Ah, eso se llama el fular. No, pero feísimo, pelada. Además, el triángulo, como se usaba hace 40 años. Ah, eso sí, estaba mal puesto, sí. Pero la hija es la que está... Usted usó fular, ¿no? Mucho tiempo. Está mejorando. Yo le recuerdo en noticias uno que usaba fular. El fular, el fular. Cuento que la hija es la... que es una niña que estudia moda, así, ¿no? La que está detrás. Oiga, ayer comenzó, señor. ¿No tenemos cuñas, no tenemos más cuñas? No, no tenemos más cuñas, no. No tenemos más tiempo, señor. Guadalajara 2, Cruz Azul 0. Hoy juegan Toluca y Monterrey. Quedan Atlas contra América y Pachuca contra la UNAM. Ya. Señor, mire. Se me quedaron un montón de cosas. Y eso que hemos acortado el tiempo, el tiempo terminó. Las citas para mañana a la una de la tarde y siete minutos aquí, en El Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. Caracol Radio, El Pulso del Fútbol. Iván Mejía, Hernán Peláez.